Luego de la opción detallado, encontramos la opción de análisis de cartera. En esta opción del análisis de cartera, entonces, ya podemos entrar directamente, no a ver los documentos que se han elaborado, sino a observar la cartera que tenemos viva en cualquier momento dentro de la empresa. En este caso, cuando ingresamos a la aplicación, el sistema nos trae la cartera al mes actual, al mes que tenga el sistema en ese momento. ¿Qué es lo que nos muestra de la cartera? Nos muestra el NID de cada uno de los terceros, el nombre, el número de cada documento, la fecha, la fecha de vencimiento, los días que tiene vencida la cartera o que tiene por vencer la cartera, el valor de cada documento, el saldo inicial de cada documento. Para que entendamos muy bien, este valor es el valor original por el que se elaboró el documento. El saldo inicial es el saldo que viene del año inmediatamente anterior, ¿Qué significa esto? Que a mí acá me van a aparecer con saldo inicial los documentos que vienen de años anteriores, los documentos que son del año actual en el cual estoy observando la información, me van a aparecer con un saldo inicial de cero. Luego me aparece el saldo del mes inmediatamente anterior al mes en el cual estoy ubicado. Entonces, en este caso, es simplemente el saldo que me pasó del mes anterior al mes en el cual estoy. Y en este caso estoy en marzo, entonces este saldo que me pasa es el saldo del mes de febrero. ¿Qué significa, por ejemplo, esto en esta primera factura que estamos observando, que es la factura 1598? Significa que esta factura 1598 no viene del año anterior porque el saldo inicial es cero, pero viene de un mes anterior al mes en el cual estoy, o sea que estoy en el mes de marzo. O sea que este es un saldo que viene del mes de enero o del mes de febrero de este año. Yo sé que para marzo me trae ese saldo de 1.697.337. Luego me aparecen los débitos del mes. En este caso, los débitos del mes, pues es el movimiento débito que se ha hecho en el mes. Si miramos, por ejemplo, la segunda factura que tenemos ahí, que es la 16.06, observen esta factura. No viene de un año anterior, puesto que el saldo inicial es cero. No viene de un mes anterior, puesto que el saldo con el que finalizó febrero, que es el mes inmediatamente anterior al mes en el cual estoy, está en cero. Pero observen que es una factura que se elaboró en este mes, puesto que tengo los débitos de esa factura en este mes de marzo. No tiene ningún crédito. Observen que esa es la columna que sigue, créditos. Eso significa simplemente que se está amortizando esa deuda o esa cartera que se tiene. En el caso de la primera factura, por ejemplo, observen que tiene unos créditos por 1.500.000. Y observen que nos aparece en la última columna el saldo final. Ese es como quien dice el saldo actual que tenemos en este momento, que es de 197.337. ¿Equivalentes a qué? Al saldo que viene del mes anterior, o sea, al 1.697.337, más los débitos de este mes, también se le pudo elaborar una nota de débito, cualquier otro valor. En este caso es cero. Menos los créditos del mes, que son 1.500.000. Ahí nos queda que el saldo final con el que está esa cartena en este momento es de 197.337. Asimismo, se puede analizar cualquiera de los documentos que tenemos en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? La cartera que tiene en este momento nuestra empresa. ¿Qué nos está indicando, por ejemplo, en los totales? Nos dice simplemente que en este momento el total que tenemos de cartera es de 18.929.459. Que en total en este mes de marzo se han hecho unos créditos por 2.240.658. Que en total en este mes de marzo se han hecho unos débitos por 9.602.865 pesos. Que el mes anterior, o sea, el mes de febrero, traíamos un saldo en cartera de 11.567.252. Ese es básicamente pues como el informe general. ¿Qué es muy importante tener en cuenta cuando se observa esta información? Que lo que tenemos en la pantalla, en este caso, cuando ingresamos, son únicamente los saldos de las facturas que tienen un saldo actual diferente de 0. O sea, ¿qué significa esto? Que no han sido canceladas. O sea, que tienen el saldo diferente de 0. Así sea, por ejemplo, en este caso de un peso, pero es diferente de 0. Si presionamos clic, por ejemplo, en la opción de mostrar saldos en 0. Entonces, el sistema nos va a mostrar todos los documentos, incluyendo los que están en 0. Observen que aquí ya me aparecen estos otros documentos que no estaban y que están en 0. ¿Qué significa esto? Que están ya cancelados. ¿Que están cancelados en qué? En el mes en el cual estamos. Entonces, si ustedes observan, acá ya me cambia el saldo de febrero. Ya tengo 36.849.033. Que ese era el saldo total que me venía de ese mes. Lo que pasa es que como ya se cancelaron documentos, para que usted no observe todos esos documentos en 0, el sistema inicialmente se los trae sin ver saldos en 0. Si queremos ocultar esos documentos que ya se cancelaron en este mes, que tenemos en 0, simplemente le decimos no mostrar saldos en 0. Entonces, es una forma muy fácil, muy rápida de uno poder observar la información con saldos en 0 o sin saldos en 0, para que lo tengan muy en cuenta. De este listado que tenemos acá, entonces nos aparece un botón que se llama ver el histórico del NIT. Si usted necesita ver el histórico de cualquiera de los terceros que tiene ahí, simplemente ¿qué hace? Le da clic al NIT, en ese ícono, y el sistema le va a abrir un histórico completo de toda la información de ese tercero. Observen que ahí la tenemos. Este es un histórico total de toda la información del tercero. Entonces, ¿qué nos aparece acá? Acá nos aparece el total de cargos, el total de abonos que se le han hecho, el saldo actual que tiene en cartera, toda la información. Observen que nos aparece el contacto, el teléfono, el email, la ciudad, y nos da la posibilidad de imprimirlo. O sea, que si usted necesita imprimir ese histórico de ese tercero, también lo puede imprimir. Y si miran, por ejemplo, tenemos documentos del 2012, del 2013, del 2015, de cualquier año. O sea, que tenemos un histórico completo de la información del tercero, y se puede perfectamente imprimir. Este tipo de impresión es una impresión what you see is what you get, que simplemente lo que usted ve en la pantalla es lo que va a obtener impreso en su impresora. Dentro de esta información del histórico, observen que en cada documento hay un botoncito, que significa ver el documento. ¿Qué significa eso? Que si usted quiere ir a visualizar cualquiera de los documentos, o sea, cómo se imprimió el documento, simplemente presiona clic en el botón ver documento, y el sistema que hace va y le carga el PDF con la información del documento. Así fue como se imprimió, por ejemplo, en este caso, la factura 1606 que la tenemos ahí en la pantalla. Entonces, esto es una consulta perfectamente en línea, para que si usted desea observar cómo se imprimió algún documento, simplemente presione clic y el sistema le cargue el documento. Si el documento no se imprimió, no se generó siquiera en la pantalla, le va a aparecer un mensaje o simplemente la ventana en blanco, indicándole pues que no existe ese documento. Lo que le dice es simplemente ese documento no se imprimió, o no se generó al menos en la pantalla. El que sí se generó o sí se imprimió, el sistema se lo carga de una vez en la pantalla, desde nuestro archivo digital, donde tenemos guardados todos los documentos, como son generados o impresos dentro de la aplicación. Ya podemos salir de esa opción. Entonces, podemos ver el histórico de cualquiera de los terceros. Observen que acá tenemos también un botón que nos permite ver el histórico de la factura. ¿Qué significa esto? Que si yo presiono clic en este botón, voy a poder ver, pero ya no todo el histórico del tercero, sino de ese documento específicamente. Por ejemplo, en este caso me dice que esto es una factura que se hizo el 22 de febrero del 2017, se le hizo almacén surtidor, este fue el valor por el que se hizo la factura, o sea, el saldo que nos quedó en la cartera. Luego, el 6 de marzo se le hizo este recibo de caja, que es el recibo de caja 759. Observen que está relacionado a la misma factura y se le abonaron 1.500.000 pesos. De ahí nos queda el saldo que tiene en este momento en cartera de 197.337. Desde esta opción usted puede consultar si tiene notas débito, si tiene notas crédito, cualquier documento que le afecte esa factura en especial en la que usted ingresó, le va a aparecer la información. Si usted presiona clic en cualquiera de las opciones de ver documento, el sistema que va a hacer le va a mostrar cómo fue impreso el documento. En este caso, por ejemplo, la factura de venta 1598. Si queremos ver el recibo de caja, podemos hacer lo mismo. Le damos clic en ese botón y el sistema nos muestra el recibo de caja que se cruzó con esa factura. Entonces es una forma muy rápida de ir y cargar la previsualización de cómo se imprimió el documento. También tenemos la posibilidad de cargar directamente el documento. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar ya sea la factura, el recibo, la nota de crédito, la nota de crédito, en fin, cualquier documento que tenga en la pantalla y le doy clic en el botón ir al documento. ¿Qué hace? El sistema me va a abrir una nueva pestaña donde me va a cargar directamente el documento cómo fue elaborado. Me lo carga en modo de consulta, por lo tanto, no puedo grabar, simplemente lo puedo visualizar. Y como me lo abre en otra pestaña adicional, yo tengo la posibilidad, por decir algo, de volver también a ver el recibo. Entonces lo puedo seleccionar, decirle ir al documento y observen que me lo va abriendo en pestañas por separado. Entonces yo puedo tener en una pestaña la factura, en otra el recibo, en otra una nota de débito, una nota crédito, toda la información de ese documento. Aparte de la opción de poder consultar el histórico del cliente o el histórico de cada documento, contamos en la parte superior con el filtro. Este filtro nos permite, por ejemplo, sacar la cartera de un solo cliente. Si usted se sabe el NIT, lo puede digitar. 15, 34, 56, 44, uno filtra solamente la información de un NIT en específico. Si usted no se sabe el NIT, pero quiere filtrar, por ejemplo, por el nombre, pero si se sabe el nombre, perfecto. Le puede decir que usted quiere filtrar la cartera de un determinado cliente con el nombre y el sistema se la filtra. Entonces observe que son formas muy rápidas de uno poder realizar consultas de la información que tiene. Lo mismo si quiere consultar por el número del documento. Usted no se sabe el NIT del tercero, ni se sabe el nombre del tercero, pero se sabe el número de la factura. Entonces la 15, 89, por ejemplo, y el sistema le ubica inmediatamente esa factura y se la muestra en la pantalla. Lo mismo tiene la posibilidad de hacer filtros por fechas, por días de vencido, por valor, por saldo inicial. Todos los campos que vemos ahí, todas las columnas, tienen específicamente el filtro en la parte superior. Adicional a eso, usted puede cambiar el ordenamiento, lo puede colocar ascendente o descendentemente en cualquier columna. Puede configurar un orden determinado. Puede hacer un ajuste automático de las columnas. En caso de que haya, por ejemplo, modificado el tamaño, el sistema vuelve y se los ajusta automáticamente. Puede ocultar o ver más columnas. Por ejemplo, acá tenemos la columna del vendedor. Yo le puedo decir que me muestre también el vendedor. Entonces ya aquí en la primera columna, observen, que ya aquí me va a aparecer, ¿qué? El vendedor. Y ya me aparece si son del vendedor 010405. Entonces también tiene la posibilidad de ver por vendedor. Si usted no quiere ver esa columna u ocultar cualquier otra, también la puede desactivar. Yo, por ejemplo, desactivo vendedor, vuelve y se oculta. Ahí tengo todas las columnas. Puedo desactivar la que yo desee desactivar para que la consulta me quede más ceñida a las necesidades específicas. Puede realizar filtros determinados, por ejemplo, cuando contienen un determinado patrón, cuando es igual a, cuando no es igual, cuando contiene, cuando comienza, cuando termina, cuando no contiene. Observen que son filtros muy similares a los que usted puede aplicar, por ejemplo, en herramientas como Excel para encontrar la información que requiere. Tiene también la posibilidad de hacer agrupaciones por nombre, de configurar agrupamientos personalizados de acuerdo a varias características. Acá, por ejemplo, está agrupado por nombre, pero usted le puede colocar otras agrupaciones diferentes para ir adicionando más niveles dentro de esa información o más niveles de agrupamiento que le permitan identificar o encontrar más fácil su información dentro de todo el listado de la cartera que tenga. Y, por último, puede tener la posibilidad de bloquear uno de los campos para que no se puedan, pues, como mover o cambiar dentro de las posiciones, pues, que están ahí en el filtro o en la consulta. Dentro de las opciones que tenemos, encontramos esta de imprimir. ¿Qué nos va a realizar este proceso de imprimir? Nos va a permitir imprimir la cartera que tengamos en la pantalla así tal cual como la tengamos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos, por ejemplo, algún filtro activo, el sistema nos va a generar la impresión solo de la información que tengamos filtrada. O si tenemos cambiado el ordenamiento o el agrupamiento, así tal cual el sistema nos va a realizar ese proceso de impresión. Esto es un proceso de impresión What you see is what you get en el cual el sistema tal cual lo que se tiene en la pantalla es lo que se va a obtener en la impresora. Observe lo que ahí lo tenemos. Ya es simplemente que usted le indique imprimir y el sistema ya le permitirá seleccionar en qué impresora va a realizar el proceso. Como les decía, si tenemos algún filtro activo, digamos, por ejemplo, Alzate Ríos, tenemos, por ejemplo, a todos los Alzate Ríos, en este caso Alzate Ríos Gabriel Alonso y le damos imprimir, el sistema me va a generar la impresión solo de la información de ese cliente. Observen la que ahí está en la pantalla. Entonces es muy útil ese proceso en caso de que usted requiera solo imprimir parte de la información que tiene ahí en la pantalla. Es muy importante también recordar que no es necesario imprimir puesto que el sistema nos permite hacer las consultas en tiempo real en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. contamos también con la opción de informes. Desde esta opción de informes podemos generar informes de acuerdo a diferentes variables con respecto a la cartera. Podemos generar informes, por ejemplo, por vendedor, por centro de costos, por cliente o por concepto de cualquier mes. O sea, la cartera a un mes. Esto es muy importante. Es muy distinta a la cartera que yo tengo en marzo, a la cartera que tenía en febrero, a la cartera que tenía en enero o en cualquier otro mes. Y de cualquier año. Obviamente mi cartera actualizada es al mes en el cual yo me encuentro en ese momento. Si necesito la información por cualquiera de esas variables la selecciono y simplemente le digo, por ejemplo, imprimir. En este caso, ¿qué va a hacer el sistema? Me va a generar la cartera por vendedor. Entonces, me saca, por ejemplo, el vendedor 01 que es Gloria Estela Marín. Ahí está toda la información de Gloria. Me saca, por ejemplo, el vendedor 04 que es John Bernardo Cardona Correa. Toda la información de la cartera que está a nombre de ese vendedor o de clientes de ese vendedor y lo mismo para los demás vendedores. Entonces, este es un informe general de la cartera que se tiene. ¿Qué podemos hacer con ella? La podemos enviar por email. Simplemente seleccionamos a quién se la vamos a enviar. Le colocamos el de, o sea, mi correo electrónico, el para, a quién se lo vamos a enviar. Llenamos la información del correo electrónico y le decimos enviar para que nos realice el envío de esa cartera. También, si queremos, podemos descargar el archivo. Esto nos descarga ese archivo en formato PDF así como lo tenemos ahí tal cual en la pantalla. Lo mismo podemos hacer con este botón que aparece acá que se llama descargar. También podemos descargar una especie de copia de ese mismo PDF. Entonces, usted ni siquiera tiene que imprimir. Puede simplemente ir guardando sus PDFs y estos le van a ir quedando almacenados en la carpeta que usted elija y los puede tener ahí para posterior consulta. En cualquier momento sin necesidad de gastar papel, tinta y energía en el proceso de impresión. Desde acá es importante también tener en cuenta que yo puedo generar de una vez informes sobre las cuentas por cobrar o sobre las cuentas por pagar. Las tengo disponibles ambas para que usted seleccione la que necesite. Adicional a la opción de informes y de imprimir tenemos también la posibilidad de generar los informes en Excel. Si yo quiero llevarme esta información de la tabla Excel simplemente le doy exportar a Excel en este momento estamos trabajando con la cartera. ¿Qué opciones me da la aplicación? Me da la aplicación las opciones de seleccionar también uno de estos valores o una de estas variables para generar la información. Entonces sería la cartera por vendedor la cartera por centros de costos o la cartera por cliente. De acuerdo a la variable que yo seleccione por ejemplo si selecciono cliente el sistema me genera en esta opción todos y cada uno de mis clientes. Si yo le selecciono por ejemplo centros de costos el sistema me va a generar ahí cada uno de los centros de costos y lo mismo si selecciono por ejemplo vendedor. Entonces si usted requiere por ejemplo enviarle la cartera a sus vendedores para que ellos sepan qué tienen que recaudar qué tienen pasado que es importante tener en cuenta a la hora de hacer el recaudo lo puede hacer por vendedor. Si se la quiere por ejemplo enviar a sus clientes puede seleccionar clientes o si tiene directores en cada centro de costos que encarguen de cartera también se la puede enviar a cada centro de costos. ¿Cómo funciona la herramienta? Simplemente le decimos que nos exporte Excel la información el sistema nos procesa toda esa información y no la deja listica yo marco por ejemplo en este caso los vendedores a los que les quiero enviar la cartera si quiero los marco todos de una vez con la casilla que está en la parte superior y simplemente dándole clic en la opción enviar por email a cualquiera de los tres como todos están marcados en este caso yo lo voy a enviar por email y el sistema me trae la opción de enviar el email yo lleno los datos de mi correo por ejemplo frontera distribuciones arroba gmail.com el sistema ya sabe que es la cartera de marzo puedo colocar el texto del email con el que se va a ir esa información a los vendedores le doy enviar y es muy importante tener en cuenta el sistema le manda a Gloria Estela solo la cartera de Gloria Estela a John Bernardo solo la cartera de John Bernardo a William Alberto solo la cartera de William no es que mande una cartera general para todos sino una para cada uno observen que nos dice que el email ha sido enviado ya podemos presionar clic en el botón aceptar y ya nos podemos salir de ahí entonces tenemos esa opción de enviarle a todos mis vendedores la cartera lo mismo podemos hacer con centros de costos o con clientes obviamente para los clientes por ejemplo el sistema nos tomaría el email que tenga configurado cada uno de los clientes y a ese mismo email pues se le enviaría la cartera si no tiene email configurado pues no se le podría enviar porque no hay forma de que el sistema adivine el email aquí funciona igual marcamos los clientes a los que le vamos a enviar la cartera y simplemente le damos enviar a cualquiera de los que tenemos marcados y el sistema se encarga de realizar el envío ahora si lo que deseo es descargar el archivo con la cartera simplemente le digo descargar archivo el sistema me abre el botón de descargar yo le doy clic en esa opción me abre esta ventanita que me dice cartera saldo 2007 le vamos a decir por ejemplo que no la abra con el open office o con el excel en caso de que usted tenga excel en su equipo y el sistema que va a hacer nos va a llevar la cartera general a excel que nos trae primero en una pestaña toda la cartera de todos los vendedores en una segunda nos trae por ejemplo la cartera general de compras la de Gloria Estela Marín o sea la de cada uno de nuestros vendedores observen ahí tenemos toda toda la cartera para poderla visualizar este general y este general compra son dos vendedores que están creados pero simplemente están dentro de la base de datos pero no tienen información pero observen que Gloria Estela Marín tiene sus ventas su cartera John Bernardo Cardona tiene también su cartera obviamente toda organizada con el nombre del cliente con el NID con el número de cada factura con los totales para saber exactamente que cartera hay que recuperar en este momento dentro de la empresa asimismo le llegaría por ejemplo el informe a John Bernardo de la cartera simplemente un informe donde está la información en excel pero solo de sus clientes y solo de la cartera que él tiene pendiente por recaudar dentro de la empresa vamos a cerrar es importante también tener en cuenta que desde acá podemos generar la información ya sea de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar en caso de que se requiera entonces tenemos acceso a toda la información de cartera ya sea con clientes o con proveedores ya nos podemos salir de esta opción esa es la opción de exportar a excel tenemos también la información del análisis si ingresamos por esa opción de análisis vamos a encontrar una opción de análisis de las ventas que ya lo conocemos este ya lo vimos en un video anterior es simplemente el análisis general de las ventas que está lleno de información también para que usted pueda realizar unos análisis más eficaces y eficientes de su información tenemos un botón de ajuste de cartera esta herramienta de ajuste de cartera es realmente una herramienta operativa que nos va a permitir ajustar la cartera cuando tengamos por ejemplo pesos nos quedaron 5 pesos 6 pesos 1 peso 2 pesos porque nos pagaron más o nos pagaron menos de lo que realmente nos debían cancelar desde esta herramienta podemos cancelar esos pesos que nos quedan dentro de la cartera se puede trabajar por facturas seleccionadas o sea yo puedo seleccionar varias facturas y hacer el proceso o por rango de saldos por decir algo cuando los saldos sean mayores o iguales a menos 10 pesos entonces ya sabemos que de menos 10 pesos hacia arriba me va a cuadrar todo el saldo y cuando el saldo sea por ejemplo menor o igual a 10 pesos entonces ya sé que entre 10 y 10 nos va a cuadrar la información por ejemplo desde menos 10 hasta 0 pesos para poder generar en este caso si tenemos estos saldos negativos deberíamos de generar una nota de débito si son saldos positivos por ejemplo de entre 0 pesos y 10 pesos o sea tenemos unos saldos positivos en la cartera deberíamos de generarle notas crédito para poder que nos disminuya esos saldos simplemente debemos tener configurado un concepto para la contabilidad y le indicamos al sistema que nos ejecute el proceso si este concepto de contabilidad lo tenemos configurado dentro de la integración obviamente esas notas débito o esas notas crédito que se generen con estos ajustes de cartera el sistema nos los va a llevar directamente a la contabilidad esta es otra herramienta pues que tenemos para evitarnos tener esos salditos de pesitos que quedan con la cancelación de cartera cuando no nos queda exacto el pago contra lo que nos debían exactamente y por último los dos botones que ya conocemos de mostrar saldos en cero o de no mostrar saldos en cero es importante que tengan en cuenta que desde acá se puede filtrar la información por vendedor se puede sacar a cualquier mes de cualquier año teniendo en cuenta obviamente que la cartera actual pues es la del último mes se puede agrupar ya sea por vendedor entonces el sistema nos agrupa la cartera por vendedor observe ahí la tengo agrupada por vendedor si la mando a imprimir me va a salir así también agrupada se puede agrupar por cualquiera de esas otras variables por centros de costos por cliente o por concepto ya después de acuerdo a la necesidad que usted tenga de organizar la información vamos a dejarla sin agrupamiento y desde acá también es posible consultar no solamente las cuentas que tenemos por cobrar a nuestros clientes sino también las cuentas que tenemos por pagar a nuestros proveedores todas con las mismas funcionalidades y las mismas opciones que acabamos de ver de informes de imprimir de excel de análisis etcétera etcétera entonces si ustedes observan este es un módulo de análisis completo de toda la cartera ya sea la cartera con los clientes o la cartera con los proveedores con los proveedores todos los proveedores con los proveedores